No es que habíamos quedado sin tiempo y íbamos a cenitar, y ya llegó el tiempo, porque ya no me están cumpliendo a mí. No le di el tiempo. Solo una pregunta. No le di el tiempo. Si estamos diciendo que iba a la palabra, por ahí la tenía que presentarle a... Pero si se dio esta vez, se da a la hora de a la noche. No es que lo vamos a traer, porque abren con ustedes y alquilen el problema. ¿Es eso lo que queremos? Sí, mi chico. Sí. No, el de alta. No, pero a traer el de alta. Vaya, ¿y por qué es el de alta? No, pero a traer el de alta. No, pero a traer el de alta. Es que yo no sé por qué la han tanto vuelta. Es porque tiramos que no está. Porque no es que la robamos si usted no nos pares. No, pero a traer el de alta. Pero la han toro solar. No, pero a traer el de alta. ¡Pájale, pájale! ¡Pájale, pájale! ¡Esto hace nada, eso no hace nada! ¡Esto es el barrio, no hace nada! ¿Para qué lo queremos a traer el de alta? Vamos a traer esto, pero entonces vamos a hablar con él para que no siga donde ustedes quieren ustedes, que no, no vamos a hacer esto. Vamos a traer esto, vamos a traer esto. Vamos a traer esto, vamos a traer esto. Vamos a traer esto, vamos a traer esto. 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 Vamos a traer esto.